Amo sus uniformes, me encantan sus colores Me gusta verlos desfilar, me emociona cuando empiezan a actuar Quiero ser uno de ellos, sí Amo sus uniformes, me encantan sus colores Me gusta verlos con sus cascos, también con sus mangueras Quiero ser uno de ellos, quiero ser uno de ellos Vivan los bomberos, que apagan el fuego Bomberos chicos buenos Bomberos chicos buenos Ellos tienen bombas y no las usan para matar No como otros Ellos actúan a la luz del día y no se esconden No como otros Ellos pagan en las micros No reciben sueldos de ningún tipo No como Ellos no se han privatizado Y no cobran por incendio pagado Vivan los bomberos Bomberos Vivan los bomberos Bomberos Vivan los bomberos Que apagan el fuego Bomberos chicos buenos Bomberos 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 Chicos buenos Acuda a sus fiestas, no se corran, tome tarjetas para sus bingos, denles plata No pere con la campaña del sobre, apóyelos, no llame por incendios falsos, no sea tonto Salten, aplaudan, salten, aplaudan, si no se les quema la casa ¡Viva los bomberos! ¡Viva los bomberos! ¡Viva los bomberos! ¡Viva los bomberos! ¡Que apagan el fuego! ¡Viva los bomberos! ¡Viva los bomberos! ¡Viva los bomberos! ¡Viva los bomberos!